Hoy estaba super aburrido en Fortnite Y descubrí un secreto espectacular Hoy vais a ver como una bomba nuclear Destroza todo el mapa de Fortnite Inclusive vemos Esta maldita locura No olvidéis suscribiros al canal, utilizar el Código ARTA en la tienda de Fortnite para uniros A la familia y llegar a los 15.000 Likes, vais a flipar Mago vamos a ir a por esa Explosión nuclear, ok Arta Vamos a ir y lo vamos a romper No se que vamos a romper pero yo Simplemente espero que la isla de Fortnite no Explote totalmente, lo único que te digo Es que va a venir muchísima gente porque esta zona Es super controversial y tenemos que Librarnos de absolutamente todos, vale pues Vamos para allá, lo tenemos creo que bastante difícil Si que hay gente porque yo la verdad me tendrás que Carrilear porque nos conté si pero en partidas Normales la verdad es que no mucho No lo se pero lo que te digo yo es que ha caído mínimo Dos dúos así que caen conmigo y vamos a Reventarnos a todos, vamos para allá Arta te sigo Vale chicos importante, importante, importante Vale perfecto tengo esto, importante ahora mismo Simplemente limpiar la zona bro, hay un chico Ahí justamente, míralo, míralo Vale fuera, perfecto y el otro Si su compañero lo ves, eh no Porque yo sinceramente estoy, oh míralo Míralo, está nadando como un pobre Míralo, no lo ves ahí Míralo, míralo como está nadando Mira está cuatro, venga tú Para tu casa, el lobby, vale mira Estoy viendo al otro, estoy viendo al otro justamente ahí enfrente Míralo, míralo, míralo Arta detrás, detrás hay un dúo Detrás hay un dúo Nos tienen acorralado, sí, sí ¿Se van a tirar por las cascadas? Están como muy locos, ¿no? Realmente nuestra misión después de limpiar a absolutamente todas las personas Es tener una bomba nuclear en las manos Sí, efectivamente sí que existe Lo pondré por aquí pixelado ahora mismo De hecho lo estáis viendo Lo que pasa es que no quiero que lo veáis de momento despixelado Porque es que va a ser una maldita locura De momento esto lo estáis viendo en miniatura Pero es una bomba nuclear gigante Y la verdad que es alucinante Vale, están ahí, están ahí, están bajando a la colina Obviamente no se van a tirar por las malditas cascadas Están ahí al fondo Vale, mago, 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 mago Mira, quédate detrás de esta pared Y los ponemos a bailar y los matamos Mago, estoy viendo a una persona que está corriendo hacia aquí, mago No se ha visto, no se ha visto, no se ha visto En el aire, mátalo en el aire Tranqui, 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 tranqui Nosotros lo rusheamos Vale, está su compañero aquí también Vale, 80 su compi Uno muerto Que buena Vale, tengo el otro aquí Venga, chaval Me acabo de reventar la cabeza Me acabo de reventar la cabeza pero en cuatro ¿Esta una bala? Vale, una bala, una bala ¿Cómo no una bala? Muerto Qué buena, qué buena eres, tío Qué bueno Está justo ahí Vale, 34 Vale, cuidado porque hay otro arriba Estás aquí Oh Me han deleteado No Vale, tranquilo, tranquilo Uy, ey, ey, ey Vale, 60 a una Uh, buenísima Vale, chaval Es un 2 vs 1, eh Como te lo hagas Hay más gente, ¿no? No lo sé, pero esta gente Vale, chaval Chaval, chavalín, pa' tu casa Chavalín, pa' tu casa Cuatro de vida, dos Me voy pa' el carro Vale, 80 ¿Este? Nada, chaval Esto lo temo yo Vale, muerto Una Buenísima harta Pa' casa Vale, para casita los dos Muero de harta Vale, cuidado, cuidado ¿Me picotean? Nada, estoy muerto Vale, vale, vale No, no, tranquilo Vale, qué buena Me había dejado un picazo harta Hay otra persona Hay un futbolista Que está sin arma Átale, matale Te había quedado más gente Vale, este es el compañero Del que te estaba picoteando ¿No? Pues a tu casa Ah, no, no, no Era otro Vente aquí Conmigo Me estoy pegando ¿Me esto ayuda? Vale Voy, voy, voy Vale, vale Está aquí harta No Cerdo Vale, qué buena Buenísima Menudo combate aéreo Que se ha marcado este tío Vale, mago Sígueme Porque tenemos que recopilar Un montonazo de materiales Para activar la bomba nuclear Que está justamente ahí arriba ¿Crees que podríamos reventar Absolutamente Todo el mapa del Battle Royale? No lo sé harta Pero ojalá Voy a coger materiales Y vamos a verlo ¡Gente! Y yo soy Superman Vale, los veo harta ¿Los vamos a rushear? Sí, hombre Que si los vamos a rushear Se están curando Se están curando Vale, vale Les caigo por detrás No sé Tú haz lo que quieras Pero tenemos que matarles Y se están curando todo el rato Constantemente ¿Les puedo hacer un bucate? Vale, me da un headshot Vale, que buena Que buena Vale, hay más gente a la derecha Hay más gente a la derecha Venta Uno está sin escudo harta Vale, vale, vale Vale, vale No sé, no sé Este, este, este Vale, voy a por él Voy a por él Voy a por él Lo, Rocio ¿Vale? ¿Lo matas? ¿Lo matas? Sí, sí, sí Lo tengo, lo tengo Me ha pillado la altura harta Vale, lo tengo, lo tengo yo Madre mía Madre mía Madre mía La que me acabo de hacer Tú La que me acabo de hacer Vale, estoy abajo Estoy abajo del todo Mago Mago, Mago Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, estoy ¿Por lo que me pido? ¿Ok? Vale, tienes que matarlo Tienes que matarlo Ostras, harta Que se me complica Salda aquí, salda aquí, salda aquí, salda aquí Que buena Buena No, no tengo Lo mato, lo mato Uy, que caga la derecha Muerto, harta Lo tengo Que buena Que buena Que buena Que buenísimo Que buenísimo Vale, Mago Vente porque tenemos que encontrar Unas islas especiales Donde va a estar absolutamente Todo lo que necesitemos Donde están esas islas Pues sinceramente Ahora mismo no lo sé Y por eso voy a subirme A esta cosa Si es un maldito faro Yo que sé Como se llama en español Yo soy ruso Y se supone que desde aquí Vamos a poder ver Unas islas Pero yo sinceramente Ahora mismo Las únicas islas que veo Son esas Vale, vale, vale Mago, Dios mío Que tontería que acabamos de hacer Las islas sí que están Lo que pasa Es que necesitamos Un objeto especial Para activarlas Pero que objeto es ese, harta Creo que necesitamos El gancho de la autoridad Pero para qué, harta No lo sé Pero Realmente lo que va a pasar Es que nos va a aparecer Una botella con un símbolo nuclear Y nosotros obviamente La cogeremos Una vez que hayamos cogido El bote Vamos a ir a las islas Que nos van a aparecer Después de coger Los superpoderes de Iron Man Y pondremos nuestra botella nuclear En una especie de encendidor Y ahí Cuando va a iniciar la explosión Y a lo mejor Pasa esto Pero ahora Lo veremos Creo que hay que conseguir Las superhabilidades de Iron Man Con esos superpoderes Vamos a poder activar las islas Ya que él fue el que creó La bomba nuclear Ahora sí que sí Vamos a poder activar La bomba nuclear Iron Man nos espera Va a ser complicado Conseguir los superpoderes Pues claro Porque es que va a literalmente Caer la mitad de la partida aquí Así es Porque cae un montón de gente Yo sinceramente Tengo un poco de miedo Pero estoy súper seguro De que lo vamos a conseguir Y esa bomba nuclear No se nos va a resistir Pero madre mía ¿Has visto toda la de gente Que ha caído? Sí, sí Ha sido una maldita barbaridad Lo único que tengo Es un maldito escudo Conmigo, conmigo Ay, yo no le doy a gusto Lo maté, lo maté Qué buena Qué bueno eres Por Dios Qué bueno eres Sí, sí Pues vamos a morir Porque creo que están matando A nuestro amigo Está justo aquí Sigilo, sigilo Vale, 75 Casi muerto No, pero le doy un montón a uno Vale, uno muerto Qué buena, qué buena Qué buena Está reventadísimo Está reventadísimo Vale, muerto, muerto, muerto ¿Hay otro? Sí, sí Está una bala Está una bala Le he quitado 113 Ah, este es un bot Es perfecto, muerto El otro se ha ido con las granadas Qué maldita rata, tío Vale, esto Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto El sigilo ese no se da cuenta Sí, sí, sí Se ha dado cuenta Está disparando al maldito bot Venga, para tu casa Maldito cerdo Sí, sí Está aquí la tarjeta Vale, qué buena Qué buena Vale, perfecto Están ahí Vale, déjame escogerla Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, amigo Están aquí Están aquí Vale, perfecto Vale, pues me voy a coger esto Y también me voy a coger la tarjeta Vale, vente, vente, vente Vamos a la bóveda ¿Te imaginas que ahora mismo hay gente dentro de la bóveda? Muy difícil, eh Pero sería un buen truco No, no Sería algo maldita mente épico No me lo creo 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 que haya personas aquí Cuidado Cuidado, cuidado What ¿Hay un nuevo bug para entrar? Creo que sí Supongo que la persona habrá entrado Y se le habrá quedado la conexión o algo Ahora mismo estoy flipando Vale, chicos Una vez con la habilidad de Superman Tenemos que ir al sitio de origen Gente, gente, gente Mago, mago, mago Gente ¿Yo? 48, 48 No se enteran ni del clima este hombre Vale, rayaco, 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 rayaco Pipa Vamos, vamos Vale, cuidado Tranquilo, tranquilo No nos pueden matar Tiene la habilidad de Mr. Grum Vale, tengo la altura Perfecto Venga, tú, chato Vale, vale Perfecto Se está quemando todo esto Está en llamas Vale, se están retirando Se están retirando para atrás ¿Qué hacen? No entiendo No entiendo nada No, tío Qué rata, mago Están los dos a un golpe, tío Oye, ya No tengo materiales ¿Dónde están? No están aquí No tengo materiales tampoco No puedo No puede ser esto No Vale ¿65? Madre mía ¿Qué hay todavía? Madre mía, chavales ¿Russeamos? ¡Hombre que se russeamos, chaval! Y vamos con los botes y todo, eh Pero, bravo, ven ¿Qué está bailando? ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Qué buena rica! ¡Qué buena rica! ¡Muerto! 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 Madre mía, menudo 200, le acabo de pegar en la cabeza, chicos Hay que cerrarlo Amigos, está aquí Vale, lo he cerrado No me lo puedo creer, no me lo puedo creer ¡Qué buena! ¡Vamooos! Y ahora ¡Bum!